... Mercedario y la polémica, la Alcaldía del Alto asume acciones luego de la demolición y las exhumaciones de cuerpos en el lugar. No han respetado las almas que están aquí, más que todo son este puro sector, niños. Triste sorpresa. Realmente, realmente. Volver a revivir el dolor. Así es, así es prácticamente. Con su valletita han encontrado, otros reconocen de la ropa y hay otros que no pueden reconocerlo. Un gran movimiento se da en esta necrópolis luego de que en los pasados días se han removido cadáveres con maquinaria pesada. Los días han pasado y el trabajo es a pala y picota, esfuerzo de los dolientes. Es como volver a revivir el dolor que en aquel momento seguramente se ha sentido en enterrar a Casper. Eso sí es la verdad, porque era mi hijita la más querida. Y no, pues se me fue y es volver a revivir, a recordar, ¿no? Y por eso, ni modo de que voy a decir con el corazón. Entonces yo tengo que sacármelo y llevármelo. ¿Dónde lo voy a llevar? A su pueblo de mi esposo, me lo voy a llevar. Bueno, era mi bebé, entonces tenía su techito, todo. Todo el nicho. Todo, todo. Entonces, pero bueno, ahora hemos reconocido por la puertita que estaba allá, incluso el candado. Y bueno, prácticamente ya no había oído nada más que la ropita, ¿no? ¿Los restos encontraron? Sí, hemos encontrado. Es triste tomar estas determinaciones, debido a que este cementerio, se dice, se va a modernizar en un futuro. Y así lo ha determinado la alcaldía de la ciudad del Alto, conjuntamente el consejo municipal. Nosotros queremos invertir 5 millones en un muro perimetral para un cementerio en la ciudad del Alto. ¿Por qué en el Alto no se merece un cementerio como el cementerio general? Este es el cementerio más grande que va a tener la ciudad, el departamento en sí. Y los salteños no los merecemos. Y lo vamos a hacer.